Muy buenas a todos, gente de Youtube, es un Revision09, que es esto de un gameplay comentario de Grand Theft Auto Y bueno chicos, aquí como veis os tengo un nuevo vídeo de cómo empezar de cero Y esta vez chicos, esta vez, nos vamos a ir directamente a por lo del dinero Basta de gilipolleces y basta de todas estas cosas Estamos en la última isla y aquí la cosa se pone completamente hardcore O sea, como veis necesitamos reunir 15.000 dólares y hoy no es para menos Nos vamos a poner completamente en serio Y vamos a empezar con lo que sea, o sea, navajazos, camiones de dinero, lo primero que nos salga La verdad es que todo esto, pues bueno, empezando a tirar por aquí Deberíamos intentar robar todos los establecimientos que pudiéramos a la vez En un solo día, claro, y esperar para el siguiente episodio, intentar reponerlos y tal Pero se me ha ocurrido la verdad un plan un poco mejor Dado que vivimos exactamente al lado de las vías del tren Aquí spawne a gente a millones, no es que spawne uno, dos o tres, no Es que aquí aparece gente a millones y sin preguntarte ni nada Y esto la verdad es que encima nos favorece que no aparezca la policía Si no aparece la policía de por medio, podemos estar aquí horas y horas y horas Intentando matar gente sin que nos esté estorbando de por medio Por no hablar de un curioso bug del dinero que se puede producir Si hay mucha gente muerta, bueno, si hay muchos cuerpos en poco terreno Pero bueno, en fin, podemos ponernos por aquí Ignorando todo el tema de bugs y gilipolleces Podemos intentar matar aquí a todo el mundo Empezando, bueno, pues por este O sea, empezando por este, luego siguiendo por el otro, el otro, el otro Y así, o sea, uno por uno Sea como sea, aquí la gente, pues no sé Estoy en una región que es un poquito mejor Esperemos que aquí haya gente que no tenga más dinero y tal Así que nada, es cuestión de intentar, pues no sé Cruzar los dedos y esperar a que no salga alguien que tenga un huevo de dinero Pero vamos, así que entre una persona en una persona por día Vamos a tenerlo bastante mal Así que venga Lo que deberíamos hacer es intentar matar a todo el mundo A ver si nos aparecen varias personas Que eso ya sí que sería la hostia O sea, de momento no hay ningún episodio en lo que me ha pasado eso Y a lo mejor hoy, pues mira, puede ser el día Nunca, nunca de quedarse por vencido en este tipo de cosas Pero venga Aquí el único peligro que nos aparece es que, claro Lógicamente, aparentemente estamos en una vía del tren Lo que pasa es que, si hacemos el gilipollas por aquí Vamos a acabar fatal Porque, lógicamente viene el tren Nos da una hostia, pero de la buena Nos va a dar un golpe por decir Hostia, espérate un momento Venga, empezamos aquí fuerte Empezamos fuerte ya Mil nueve dólares, sí Exactamente mil nueve dólares ya tenemos Vamos a ver, no he dejado ningún fajo Vale, pues venga, seguimos por aquí La cosa está en que ya llevamos a una persona Y acabamos de empezar el episodio, eh Que esa es la cosa Que no hay que tomarlo No hay que tomarse la coña y todo lo demás O sea, la cosa está En que podemos seguir un poco fuerte todavía, si podemos Pero venga, mientras tanto Pues vamos a continuar por esta zona Sí, venga, por esta zona viene bien continuar Venga, pues a toda la gente que está por aquí Como veis, aparece de la nada O sea, directamente la gente aparece de la nada Y tú puedes matarla Y puedes hacer exactamente lo que te dé la gana con ella Así que venga, continuamos por aquí Venga, seguimos matando Una cacería por aquí bastante hermosa Y venga, vamos a por todas las personas que nos encontremos Exactamente, tenemos que tener cuidado Y que no se aparezcan las vías del tren O sea, no... Bueno, la vía del tren que no se aparezca un tren O sea, que no se aparezcan las vías del tren Es un poco cachondo, la verdad, pero... Eh, la cosa está en que Continuamos por aquí y a ver, vamos a ver si no... Vale Eh, creo que he ido un tren, eh Creo que he ido un tren esto a venir, vale Vamos a tener un poco de cuidado El primero hay que confirmar de que... Bueno, estamos yendo a esto Y hay que confirmar de que no nos venga de golpe Y que no nos atropelle O sea, a ver si vamos a hacer gilipollas de una manera colosal Y... A ver cómo termina la cosa Pero venga Mientras tanto, chicos, favoreciéndose Que ya tenemos mil y pico pavos y tal Ya no tenemos los dólares Espérate, joder Menuda cosa me he metido Espérate un momento Mejor me despacho al otro Es más fácil... Joder, madre mía Espérate, espérate Vamos a ver, lo primero Vamos a ver No sé cómo demonios van a sacar las estrellas del policía Imagino que... No sé, la persona que estaba por aquí debajo Intenta oírlo o algo así No sé qué pasa de todo modo Da igual Venga, mientras tanto Seguimos por aquí matando Seguimos por aquí... Pues bueno, yendo de cacería Y me ha parecido que un fajo acaba de parpadear por ahí No sé qué cojones acaba de pasar Pero bueno Imagino que habrá tanta gente por aquí muerta Que por cierto Hablan de toda la gente que he matado antes ¿Dónde demonios están los cuerpos? Vale Es que esta zona también tiene un cachondeo con la zona del spawn O sea, aquí la gente se va como se viene Aparecen de la nada y se piren de la nada No preguntéis por qué Y tampoco preguntéis por qué demonios me metí una hostia Si es que acabo de caer de una distancia Donde siempre me he tirado Y siempre he estado rodando Y vale, hoy me he comido el suelo, literalmente Venga, pues nada Mientras tanto vamos a seguir por aquí Vamos a continuar en esta zona Mientras tanto Es que como veis hay una agrupación de policía enorme Pero es que nadie sabe que estoy por aquí Venga, pues perfecto Mientras tanto pues seguimos por aquí Evadiéndonos de la policía Que vamos de momento muy bien O sea, 1052 pavos Hemos empezado con unos 600 o por ahí Así que la cosa está en que De momento viene bien hacer este tipo de cosas Venga Ya que estamos Joder, espérate un momento Tío, aquí la gente Vale, ha cambiado completamente la mecánica Aquí la gente suelta un montón de dinero O sea, ya es mucho más optimista la situación Joder, mucho mejor Vamos, mucho mejor en mi opinión Ya que tenemos que llegar a 15.000 dólares Que lo lleguemos rápido Así que lo lleguemos bien, por supuesto A ver, venga La siguiente persona que nos encontramos Venga, sí, esta por ejemplo Venga, vamos a ver Hostias Bueno, da igual, un fajo Un fajo es un fajo No nos vamos a bajar por supuesto Porque, claro, la cosa está en que hay gente Que me ha resaltado Que todos los días en no sé cuántos Que voy recogiendo los fajos Hostia, espérate un momento Joder Dos personas Llevamos ya Dos Ojo 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 cuidado, eh Ojo cuidado Vamos a ver cuántos dólares tenemos Espérate, no me he dejado Vale, sí, me he dejado un fajo por aquí 1.500 pavos Casi Bueno, casi, casi 1.500 dólares O sea, en un día ya ha avanzado casi 1.000 dólares Vamos muy bien O sea, vamos muy bien Si empezamos así Solo nos dura 15 episodios más Tócate los cojones Es que la verdad Es un reto bastante difícil Obtener 15.000 dólares Y tenemos que utilizar técnicas diversas Tanto asaltar negocios Bueno, de un lado a otro Como intentar matar a la gente Con todo tipo de Bueno, de mecanismos De asesinato, huida Asesinato, huida Y en caso de que nos toque alguien rico Pues bueno, asesinato Nos quedamos por ahí pillando Y huimos luego Con no sé cuántas estrellas de policía Que es lo gracioso Pero bueno Estando ya por aquí A ver, nos acabamos de meter En una gran vía Que lo jodió Y por esa zona Lo que pasa es que Atropeller se vuelve un poco más jodido Aparte de que hay policías Por todos los lados Bueno, en portales Y en todas estas O sea, portales En... Bueno, sí, exactamente Sí, por zonas de portales Zonas residenciales Y en los parques, sobre todo Así que hay que tener cuidado con eso A ver, mientras tanto Espérate, espérate un momento Aquí hay gente todavía Que no la ha palmao Vale, vamos a ver Vamos a pasarnos por las ruedas Espérate, esa persona de ahí Vamos a ver Esta persona de ahí Que intenta huir Que todos... Aquí es importante Que vayamos uno por uno Venga, mientras tanto Venga esta persona Espérate un momento A ver, no, no Vale, ahora sí, ahora sí No, pues nada Resulta que aquí Bueno, igualmente hay gente Que no suele dar dinero Pero... Hostias, tío Y ese... Vale Da igual, da igual Es que aquí la gente Empieza a llegar policías De un lado para otro Y... Esto es lo malo de la tercera ciudad Que la presión policial Es bastante... Bueno, la última ciudad En este caso sería la segunda Pero la cosa está en que La presión policial aquí Es bastante fuerte O sea, pero muy fuerte Está en todos los lugares En los parques En zonas protegidas En todo tipo de cosas Y la cosa está en que A la mínima que la liemos Espérate Aquí está una puta de servicio Ojo Es que no estaba tal Estaba entrando al coche y tal Y le he pillado en medio de... De la situación Tócate los cojones No, está bastante gracioso La verdad Este tipo de cosas Está bastante graciosa Si te las encuentras En el Grand Theft Auto Solo buscando un poquito Pero venga Mientras tanto Vamos a seguir con esto Venga, sí, sí, sí Aquí atropellando a la gente Hostia, espérate Espérate un momento Venga, vamos a coger el dinero Por aquí Porque es que... Hostias Menos mal Que me he pirado un poco Porque el coche sí me aplasta O sea, el coche de policía me aplasta Que no me queda demasiada vida A ver Vamos a continuar por aquí Venga, vamos a continuar por aquí Que tenemos a cuatro policías O cinco detrás Con lo bien que había ido el día, tío Con lo bien que había ido el día Vamos a ver La persona está Pasa por aquí y navajazo Pasa por ahí y navajazo O sea, lo que viene a ser Una muerte instantánea En caso de que salga bien el golpe Pero bueno A ver Tenemos por detrás A 857 policías O sea, no... ¿Veis que está toda la calle Completamente saturada De puntos rojos y azules? Es que aquí la están clavando Y hay un gilipollas Es que hay un gilipollaje Se hace el superhéroe Y que... Está... Pero está corriendo a la misma velocidad, tío Que no me lo quite encima ¿Qué cojones está pasando? Vamos a ver Es que hay uno Hay uno que me... Tío, hay uno que me está besando el culo O sea, ¿qué demonios está pasando por aquí? No sé si matarle No sé si matarle Que en cuyo caso Sacaría tres estrellas Y aquí sacar tres estrellas No es muy bueno Hay policías por todos los lados O sea, es imposible librarme Nivel de búsqueda Vamos a ver si... Voy a probar a hacer una cosa Me voy a arriesgar muchísimo, muchísimo Venga, vamos a ver Coño Coge el coche, coge el coche Hostia, no, no, no Me va a arrestar Hostia, espérate un momento Uy Dios mío, qué cerca ha estado eso Qué cerca ha estado eso Joder Es que la cosa está La cosa está en que Gracias al... Al... Iba a decir al aldeano, coño Gracias a la persona esta Que estaba detrás Intentando darme de hostias He tenido una potra increíble Y le ha obstruido El camino a la policía Si la policía No hubiera... Bueno, no se hubiera topado Con ese aldeano por delante Joder, ese aldeano Coño Ese ciudadano por delante Directamente es que Lo que no hubiera pasado Es que me hubiera arrestado y tal Y hubiera perdido todas las armas Y todas estas cosas Pero bueno A ver, mientras tanto A ver, por aquí tenemos dos fajos Por aquí tenemos otro fajo Otro fajo Venga, venga Vamos bien, eh Vamos bastante bien hoy La verdad es que de momento No nos tenemos que rendir No nos tenemos que... No tenemos que bajar la toalla Ni nada de nada Y... A ver, un segundo Un segundo A ver, por aquí hay mucha gente De golpe Espérate Hostia, espérate ¡Lol! Otra pez Pero coño, tío Cuánta gente rica hay aquí ¡Lol! Pero, pero Mira, mira Dos mil pavos Dos mil pavos tenemos Hostia puta Esmos en un solo día Mil quinientos pavos O sea, eso quiere decir que Eh... Si tenemos más días como estos Que ya de por sí es imposible Eh... En diez episodios más Hubiéramos ya prácticamente hecho todo O sea Lo que hemos... Nos hemos tardado Que quince episodios O veinte episodios casi Para hacer diez mil dólares Lo vamos a hacer aquí En la mitad de diez episodios Joder La verdad es que es bastante curioso Es bastante curioso Como de una zona a otra Aumenta el dinero que se te dan O sea, técnicamente El último objetivo Lo de los quince mil dólares Tendría que haber sido En... En la última ciudad En la tercera ciudad Pero la cosa está en que no... No sé por qué O sea, no me previé Que había aquí gente tan rica Coño Porque es que vas pasando de por aquí Vas atropellando con el coche Y te encuentras gente millonaria O sea, así por toda la cara Es lo curioso Es lo curioso esta zona Pero venga A ver, mientras tanto Esta zona Vale, no nos encontramos Joder, tío Vale, en esta zona Aquí la gente se está quedando sin Por así decirlo Sin recursos Ni nada de nada Espérate Este intenta matarnos Vale, pues lo despachamos un momento Y nada, no nos nota nada Vamos a intentar esta gente Vale, no, este está muerto Vale Pues perfecto Ahora lo que tenemos que hacer Es intentar hacer el truco este De reparación del coche automático A ver, llamamos a... X persona Y lo colgamos al teléfono Vale Como veis este... Bueno, es un glitch Que ya hemos hecho varias veces No sé si es un glitch O es que hace como... No sé, de mecánico Que tú llamas a alguien Y te hace como... Automáticamente te reparar el coche No sé qué demonios será esto Pero imagina que los de Rockstar Game Lo habrán puesto a posta Espero Espero, vamos Porque es un... Es... Si fuera un bug o algo así Sería el bug más tonto del día Vamos Y del año, vamos Pero venga Ya que tenemos por aquí Por la gente Y que... Bueno, ya estamos empezando A meternos en problemas, tío Vamos a... Hostia puta Espérate, espérate un momento Espérate un momento Vale Ha empezado a arder el coche muy rápido No vamos a bajar por aquí No vamos a salir corriendo Espérate Vamos a ver El coche que pasa por aquí Por favor, petardazo Por favor, petardazo Mierda Ha pasado demasiado lejos Vamos a ver Vamos a meternos por las calles estas A ver Ojalá que esta calle tenga alguna salida, tío Ojalá que tenga alguna salida Vamos a ver Vamos por aquí Es todo muy como que la osteofóbico A ver, vamos a ver Subimos en las escaleras A ver si nos lleva a algún lado Espérate No, no, no Por aquí no No vamos a meter por aquí Por la zona de arriba Mejor no Venga, vamos a intentar ir por esta zona Y nos vamos a ir directamente a casa Que ya tenemos un día muy acelerado O sea, hoy ya llevamos un día Jodidamente complementado Vamos, 2000 dólares Que ya tenemos O sea, ya tenemos como 1500 dólares De un día para otro La cosa está aquí Y el policía Un segundo A ver si nos suelta algo de dinero O algún arma Ah, o sea, cobarda Bueno, pues venga Tiro en la cara Eh, la cosa está en que Bueno, ya con toda la presión policial y tal No, me voy a pirar para arriba Es que yo me piraría para arriba Sí Vamos a dejarlo todo así O sea, la cosa está en que Hoy ha sido un día súper acelerado La verdad Espero que haya más días como este Porque la verdad es que Hoy saca un rendimiento Que no saca en ningún otro episodio Bueno, excepto En el camión de dinero, claro Pero bueno, en fin Ya llegados hasta este punto, chicos Venga, desde aquí Hostia, esto Para el próximo día bajar por aquí O pegar un tiroteo por aquí Joder Bueno, pues en fin, chicos Espero que os haya gustado Y no os olvidéis de comentar Puntuar Suscribiros si lo que queráis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!